Santana recibe la gracia de Dios que se hace posible un milagro de amor a todos Santana recibe la gracia de Dios que se hace posible un milagro de amor Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Aquí no confía en la fuerza de Dios Su Espíritu humilde Dios lo recalcó Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María El que se infiel es al Dios Israel Manda en Joaquín y en los ejemplos Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María El Padre va a pasar bendiciendo que desde su sitio para hacer una sentida El Padre va a pasar Para ser la Madre del Hijo de Dios Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave María Dignos abuelos del Dios de Israel Queremos la gracia del Dios de Madre Dignos abuelos del Dios de Israel Queremos la gracia del Dios de Madre Queremos la gracia del Dios de Madre Queremos la gracia del Dios de Madre Buenas tardes en lo que se ha ofrecido Seguimos entornando la canción Ave, ave María Vente, recorre la vida Tú nunca solo estás Ave, ave María Ave María Vente, recorre la gracia del Dios de Madre 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 ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Viva Madre Santana! ¡Viva Madre Santana! ¡Aplausos a nuestra madre! ¡Viva Madre Santana! ¡A ver! ¡A ver! El hombre de las noas, de nuestra madre, Santana, los mayordomos, recuérdenlo. El primero, Orlando Fernández, Fernández Caquine. Segundo, Guabalí, Pardavé. Tercero, Campos, Mesa, Lloré. Cuarto, Nájera, Perco, Llanito. Quinto, Viena Torres César. Sexto, Llevia, Viena, John. Sexto, Llevia, Campos, Mesa, Llevia. Tau, Campos, Mesa, Llevia, Llanito. Noveno, con eso, se instintive en el costa, Llevia. El hombre de las noas, de nuestra madre, Santana, los mayordomos, recuérdenlo. ¡A ver! 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 Si no, hay dos guardias y ahí agarran el anda ustedes. Deja libre ¡Avancen, amigos! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Avancen, amigos! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Avancen, amigos! 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 ¡Vale, un favor, va! ¡Va a retirar! ¡Va a retirar unájimo! ¡Va a retirar, un favor! ¡Va a retirar un al menos! ¡Va a retirar! ¡Va a retirar un poco! ¡P 다otras incidents! ¡Avancen, amigos! ¿ chakra de granja Всем! Cu digits hu牢 U Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Santa Ana. Te pido paz. Te pido paz. Amor y libertad. En cada uno de los hogares. Madre Santa Ana. Bendice a todos los hombres de esta tierra de caminantes que llevan en alto tu nombre. Santana en Lima, Santana en Huarco, Santana en Huaraz, Santana en todo el Perú. Oh mamacha Santana, Chumaya, cuyo guarni, bendita seas madre Santana, purifica nuestras almas en esta fecha trascendental, en especial a los negros. Tíder Condesco Félix y su esposa Rosa Palacios Almerco y su hijo Antónimo Condesco Palacios. La misa fue celebrada por el reverendo padre Francisco Villajón. Al compás de la orquesta, amables de Montayo e inalcantables superhaces de América, con la orquesta, amables de Montayo y su hijo Antónimo Condesco Palacios Almerco y su hijo Antónimo Condesco Palacios Almerco y su hijo Antónimo Condesco Palacios Almerco. ¡Viva Mamacho Santana! ¡Viva! ¡Viva Magalho Mascuna! ¡Viva! ¡Viva Tuche Matachi! ¡Viva! ¡Bien dicho señores! ¡Viva Magalho Mascuna! 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 ¡ y recordarles nuevamente que todas las orquestas se reúnen ya aquí al costado de la comisaría vamos a pedir a nuestra madre que cuide y déjela por la seguridad y la salud de toda la comisaría Santana y de todos los que nos trabajan en el cuidado de la población y de nuestro territorio patrio Dios te salve María llena de desgracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús qué santa años son esc ultimate todos los que nos trabajan no eso es un gran gran würde a no no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! A ver, continuamos con la orquesta, Patrick Barrigo, el MUNI, los Pecha MUNI, si no nos lo van a linchar, a ver. ¡Gracias! 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 Muy bien, agradecidos a las orquestas. Ahora vamos a hacer la veneración de nuestra madre Santana. Hoy a su participación las autoridades. A ver, el señor alcalde, acompañado de los regidores, la subprefecta digital, presidente de nuestra comunidad, y por supuesto, todos los acompañantes. Damas y caballeros, ya estamos en el día central, marco de los 370 años, y versión de la fiesta patronal en honor a la Madre Santana. Y acompañamos con palma la hermandad. A ver, vamos, vamos. Eso, 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 eso. ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.